Vamos a hacer un marco, un marco a la medida que nosotros queramos. Entonces vamos a ir colocando distintas piezas de madera hasta conseguir la mordura que nosotros queremos. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Trabajo muy sencillo, podemos reciclar listones o comprarlos en nuestra tienda de bricolaje. Aplicando poco y haciendo olitas. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vale, pues vamos a adherirlo. Antes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un listoncito que tiene unos 2 centímetros de anchura que nos va a servir para marcar la separación. Retiramos esta pieza y ahora vamos a darle la vuelta. Así. Muy bien. Presionamos. Bueno, ahora le damos adhesivo a la siguiente pieza. Así, haciendo olitas también. Juana, vamos con la última pieza. ¿Ves? ¿A qué te recuerda esto? Esta posición. A unas escaleras. Efectivamente, tipo escalera. Esta porque tiene una moldura. Vale, pues tenemos ya la última pieza colocada. Vamos a colocar también unas mordazas o sargentos. ¿Sabes que le llaman sargentos también en esto? Bien. Pues ponemos la pieza. ¿Y habría que poner primero un mártir? Efectivamente. Tengo aquí un mártir que es de goma, que trae la misma mordaza, pero si no lo tenemos, un taquito de madera será suficiente. Lo ponemos ahí. Yo te enseño y luego lo haces tú. Ven aquí, acércate. Toma. Solo ante el peligro. Ahora no te hace falta porque llevamos dos piezas de bomba. Ah, te he engañado. ¿Conoces esta herramienta? ¿La has utilizado alguna vez? No la he utilizado nunca. Pues es muy práctica, es muy rápida y hace cortes en ángulo de una manera muy, muy fácil. Observa. Vamos a hacer el primer corte a 45 grados. Por lo tanto, tenemos aquí, presentamos a 45 grados, apoyamos bien la pieza en la base, y en el lateral no hagáis el corte de esta manera porque va a ser un ángulo erróneo. Tiene que esté bien horizontal, bien apoyada, ayúdame. Ahí está. Observamos ahora el punto de corte. Ese es el punto de corte y tú estate atenta porque luego vas a hacerlo tú, ¿eh? Es decir, arrancamos la máquina sin tocar la madera. Y tenemos el corte, como podéis ver, a 45 grados. Vale, vamos a medir ahora la pieza que necesitamos, flexómetro, o metro tradicionalmente llamado. Toma, un lápiz, 117, es lo que necesitamos. Ahí. Marca bien, apunta bien. Pues nada, cambiamos ahora el ángulo. Ahí está. Bien, ya tenemos el adhesivo aplicado y ahora vamos a colocar esta herramienta, seguro que no la has visto nunca. Sí, de la misma vez que en un programa de televisión hace mucho tiempo que lo utilizabas tú. Pues es una mordaza que nos va a servir para amarrar bien el marco. Entonces funciona de la siguiente manera. Tenemos distintos ángulos, nosotros solo necesitamos cuatro. Que los vamos a poner en cada ángulo. Apretamos el fleje. Y ahora empezamos a darle vueltas aquí para que se tense. Y ahora vamos a colocar las escuadras. Una en cada ángulo. Utilizamos el tarador o atornillador. Perfecto. Ahora, hasta el fondo. No, suavemente. No, 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 no. Ahí. Entonces, y vas despacito. Presionas aquí y suave, suave, despacio. Ahí, muy despacito. Ahí está, ahí lo tienes. Suave, suave. Es muy fácil. Una vez que se ha secado el adhesivo, cogemos la lijadora, le ponemos una lija para madera de grano medio. Y repasamos toda la superficie. Una vez que hemos terminado, pasamos un trapito, como lo hemos hecho hasta ahora, para quitar el polvo que se ha producido a la hora de lijar. Y nos llevamos el cuadro porque le vamos a dar un punto de color. Ya está. Hemos terminado. Ya veis que con el spray se hace de una manera rápida. Además, la pintura queda uniforme. Así, que encaja perfectamente. Ahí. Ya lo tenemos colocado. Y vamos a utilizar, mira, estos clavos se llaman clavos de cabeza perdida. No es que hayan perdido nada, más que la cabeza un poco. ¿Ves? Sí. Y insertamos estos clavos de esta manera. Utilizando un martillo, venimos aquí, y ahí. Le damos unos golpecitos, hasta dejarlo clavado, presionando hacia abajo el lienzo, de tal manera que si algún día queremos cambiar el lienzo, soltamos los clavos, y ya está. Medimos la parte superior del cuadro, y justo en la mitad, lo que hacemos es colocar una hembrilla para colgar el cuadro. Así. Damos unos golpecitos. En este caso es una madera de samba, puede ser una madera de pino o de eucalipto, que son muy blanditas, y se puede introducir con la mano sin ningún problema. Si la madera fuese de roble o de haya, es una madera más dura, entonces te va a enseñar un pequeño truco. Déjame un destornillador. Hacemos un pequeño orificio guía, y luego con el destornillador lo introducimos y vamos dándole unas vueltas hasta colocar la pieza en la posición que nosotros deseamos. Así. ¿Ves qué fácil? Así que lo levantamos, y aquí tenemos nuestro marco a medida. Eso sí, en este caso ya veis, con un lienzo impresionante en blanco, pero lo vamos a rellenar. Mi querida Juana, qué mejor utilidad le podemos dar a este marco que has hecho tú y que yo te he ayudado un peu, un peu, para enmarcar nuestro programa número 600.